Hacemos este contacto desde el estado Trujillo en el municipio Valera en esta oportunidad para informar lo que ha ocurrido con un nuevo medio de comunicación social, en este caso una emisora radial conocida como Z89.1 FM, quien apenas tenía 22 días al aire, estaba en periodo de prueba y el día martes recibió una visita de Conatel donde incautaron sus equipos y cerraron completamente la radio. Vamos a escuchar lo que nos comentó la gerente de producción de esta estación. Del streaming de la radio, computadora de grabación del estudio de grabación, los micrófonos del estudio de al aire que son micrófonos adaptados a lo que es la jirafa que estaban allí en estudio y los micrófonos de estudio de grabación. Las computadoras del estudio de grabación también se las llevaron, así como los routers de internet, los amplificadores, los enlaces, transmisores, todos los equipos, no solamente los equipos de transmisión sino los equipos de operatividad. En este caso vemos con asombro como Conatel en apenas menos de 15 días de estar al aire la emisora llegó a hacer la notificación de cierre cuando en otra hora hubo emisoras que tardaron hasta 5 años para ser habilitadas o para solicitar la habilitación y operaron sin ningún inconveniente y sin permiso, sin la respectiva visita de Conatel. También hay emisoras ligadas al gobierno que estuvieron más de 10 años para iniciar ese proceso de habilitación que se lo dieron rápidamente pero operaron durante 10 años en el espectro radioeléctrico sin ningún permiso. Entonces es la primera vez que sucede en el estado de Trujillo, que sucede con una emisora nueva, una emisora que su contenido era totalmente de entretenimiento, no era un contenido político. Como llegaron y nos dijeron los funcionarios de Conatel, esta radio tiene contenido político, no tenía contenido político, un programa informativo en la mañana que su locutor no emitía alguna opinión sobre las noticias. Luego venía programa de humor, luego venía un magazine donde teníamos entretenimientos, entrevistas que promovían soluciones, promovían el talento regional. Luego venía otro programa de humor y en la noche cerrábamos con otro programa donde también se promovía la tecnología, el cine y el talento regional. Es decir, era una radio que promovía el talento regional, promovía soluciones para ciertas situaciones. ¿Cuántas personas se ven afectadas con este cierre? 30 personas se ven afectadas con este cierre. Talento juvenil, talento regional, son jóvenes que están estudiando comunicación social, son comunicadores sociales y están en el área de publicidad. Si planteamos continuar en la web y en redes sociales, de igual manera en canal de YouTube, en canal para los podcasts, e-books y anchor, también posiblemente tengamos esa mirada hacia las plataformas donde permitan mostrar el talento a través de video. Entonces, hacia allá es donde vamos, aceleraron este proceso que venía caminando con el dial de señal abierta, pero vamos a quedarnos con redes sociales y web. Desde este centro comercial que se encuentra a mis espaldas, estaría funcionando la emisora radial Z89.1 FM. Solo aproximadamente 22 días estarían ellos al aire, llevando su programación de corte juvenil, algunas informaciones de opinión, cosa que no les gustó en este caso a la gente de Conatel. Y le realizaron las sanciones respectivas, decomisándole sus equipos y dejándole fuera del aire. Con este caso, desde el estado de Trujillo, es la primera emisora radial que cierra. Sin embargo, recordemos también que de dos medios impresos, solamente uno estaría funcionando. El diario El Tiempo sale por lo que sería en el caso de insumos y la falta de papel. Esta es la información que tenemos en los casos de medios de comunicación que siguen coartando la libertad de expresión en Venezuela. Desde el estado Trujillo, Mayra Linares, para VPI TV. Desde el estado Trujillo, Mayra Linares, para VPI TV.